Juan Villalba, exdirector de la Policía Municipal de Tránsito, imputado por violencia intrafamiliar, fue detenido nuevamente el día de ayer. ¿Por qué se daba esto? Porque la policía recibió la información de que violó su arresto domiciliario. Él terminó justificando de que salió a realizar algunas compras, no obstante, quedó a disposición de la policía. A estas horas, un juez está analizando su situación, si es que va a revocar o no la prisión domiciliaria que cuenta Villalba. El señor Juan Francisco Villalba y Dorllaga estarían incumpliendo su medida de arresto domiciliario, motivo por el cual nos constituimos hasta la residencia donde se había fijado su medida sustitutiva a la prisión preventiva. Una vez en el lugar, no fuimos recibidos por nadie, motivo por el cual se procedió a labrar el acta correspondiente. Durante dicho trámite, vimos que llegaba una camioneta negra, la cual reunía las características de las que es propiedad del mismo. Posteriormente, dicha camioneta llegó hasta donde estábamos nosotros y descendió el conductor, quien fue debidamente identificado como Juan Francisco Villalba y Dorllaga, en plena y flagrancia violación de su arresto domiciliario. Motivo por el cual se procedió a su inmediata detención y el traslado a esta comisaría, comunicando dicha intervención tanto al fiscal de turno de la ciudad de San Antonio, al fiscal de la causa, como así también al juzgado penal que está llevando en este momento el proceso junto al contra del señor Juan Villalba. ¿Otro elemento que se haya encontrado fuera del lugar dentro del vehículo? Bueno, dentro del vehículo nosotros hemos incautado un aparato celular, así también documentos varios, así también dinero en efectivo, la suma de 16.900.000, 947.000 si mal no recuerdo, para ser más exacto, como así también algunos tickets de extracciones y operaciones, tanto como de compra, como así también extracción de cajero. Todo esto fue establecido en el acta y comunicado al agente fiscal de turno de la ciudad de San Antonio, quien ya coordinó con la fiscal de la causa referente a si va a ser incluido como parte del proceso o no. ¿El quedó detenido o fue liberado? No, él permanece detenido en esta dependencia a disposición del juzgado, dado que aquella persona que tiene medidas sustitutivas de arresto domiciliario ya es sorprendida en la vía pública, incumpliendo automáticamente es puesta nuevamente bajo resguardo policial y a disposición del juzgado de la causa.